Voy a cambiar mi nariz A quemar mis iris A borrar viejas mañas y las noches Ocho de la noche y llegaron los monos Y por suerte había dos temas Porque había muchas cosas para charlar fuera del aire Muy rico estuvo el... Bueno, no, no estuvo bien, ¿no? El muy rico de la conversación que teníamos, no No, muy rico no, no era la palabra adecuada Muy rica la conversación que tuvimos antes No, a la mañana complicado Pero estuvo una buena conversación Nato, Pato, ¿cómo andan todos? ¿Cómo andan bien? Bien, los 99 monos Aparte los 99 monos con nosotros acá Exactamente Faltan el 50% Un poquito más diría Claro, es cierto Me estoy vibrando No importa, no te enojes Y ya fue Chicos, tocan el viernes en Liverpool Este viernes en Liverpool 9 de la noche Nano va a estar abriendo el show Nanito de X3 Neuronas Que está con su proyecto solista Así que va a estar abriendo el show Y después tipo 10, 10 y media ¿Verdad? Sí, creo que por ahí 11 El Tute es el que maneja el Boeing Así que él sabe los horarios perfectamente Tenemos dos opciones No sé O que termine tipo el Malayan O que termine el Airbus Sí, sí Tenemos que hablar Algunas cositas de horario Estamos viendo Pero no importa Recién tuvo enano por acá también Perfecto Va a ser una linda fecha el viernes ¿Cómo se preparan? No voy a caer en la pregunta obvia Porque hay una pregunta obvia Que no sé si la vamos a hacer Sí, la vamos a hacer Pero primero vamos a ir a otra Vienen del ciclo de Noches Primitivas Con los monos Venimos de un ciclo de Noches Primitivas Muy valvular En definición dual de La verdad Era un ciclo En el cual Nos debíamos la posibilidad de tocar Como cuando se empieza a tocar En un proyecto musical Que obviamente cuando empieza Empieza horriblemente Y suena como el culo Que es lo que pasa en todo proyecto Cuando recién empieza Vos armás una banda Y vas a tocar a lugares Donde generalmente Todo lo técnico Es muy malo Entonces los shows Son muy viscerales Pero horriblemente mal suena Y la pasás Sinceramente La pasás bien Por lo divertido que es la noche Pero tocando no la pasás bien Entonces Claro, exactamente Entonces Cuando La idea de ajustar la banda Era un poco de ir a tocar A un lugar Donde se pudiera tocar De equipo Nada más O sea que no haya Nada de nada Sino de tocar de equipo Que es una de las cosas Más difíciles Porque verdaderamente Lo que pasa En la noche Y en la tocada Depende de tus dedos Y de la ejecución Pura Que básicamente Que suene Es muy difícil Entonces Era un buen desafío De conseguir un lugar Y aparte que no tenés No tenés referencia alguna No, ninguna Nada Y aparte es una Genera una Una química Entre la banda Porque si tenés que matizar Tenés que empezar a ver Que todos los demás Vayan al mismo lugar Entonces Es como que Adentra Es muy cómplice la noche Porque vas mirando Y dices Acá bajamos Esto, ahora apretamos Y entonces Todo eso son miradas Que se entrecruzan Porque obviamente En el medio del escenario Miradas buenas y malas Estás muy poético Hoy vine con todo Hoy te tenés que poner Sí, de verdad Tengo un montón de cosas Que todavía Las tengo pendientes Bueno, y ahora pasaron De ese esquema Más minimalista Eso hizo que la banda sonara Sonara Ahora vamos a verlo En un lugar Donde haya Haya pesto Y esa es la idea Un poco De armar un show Para un lugar Donde ya técnicamente Este acondicionado Para sonar Creo que la gente Que vino a Mingus Bueno, Mingus Era el único lugar Que se podía hacer Sí, sí, sí Porque verdaderamente No hay otro lugar En Mar del Plata Que podíamos hacerlo Y la gente Que venga a Liverpool Y fue a Mingus Se va a dar cuenta De la diferencia Porque es muy notoria La diferencia Entre una cosa y la otra Sí, por eso te preguntaba Básicamente Porque es como pasar De un nivel inicial A subir un escalón Sí, exactamente Subir un escalón Y el sonido Se va a notar mucho Porque es una banda Que labura aparte Que se va a notar Ese crecimiento Y aparte Creo que esos shows En vivo Hicieron que En muchos aspectos Tanto de técnica Como de audio Como de tocar La banda se ajustara O sea El vivo mejoró Muchísimas cosas Sonidos Esas cosas Que estuvimos trabajando Hasta hoy Y entonces ahora Es como que Obviamente Empieza a ser Un poco para Para el perdido Porque siempre hay uno ¿No es cierto? ¿Cómo nacen Los monos? ¿Cómo nacen Los 99 monos? ¿Quiénes son? Como nace Nace como Algo que no La verdad No sabemos Ni cómo nace Porque ni siquiera Estaban los planes De nadie La historia Está buenísima Porque es una Yo en el fondo La vez pasada Lo decía Me da la sensación Como que el proyecto Y la música Se abrió camino Por peso propio Y eligió A los actores Pero Todo empezó Con que Nato se muda Al quinto piso Yo vivo en el cuarto Y él se muda Al quinto Nos conocíamos Siempre Dentista del rock O sea Y una vez Estábamos en el consultorio Que me estaba Arreglando los dientes Y me dice Vivo Él estaba ya A la salida Entonces ¿Qué es Borja Alegre? ¿Cómo es el? Colina de Pedalta Ramos Colina de Pedalta Ramos Perfecto Entonces viene un día Dice Estoy ya de ir a venir Al centro Tengo la bola llena Viste Estoy buscando Un departamento En el centro Y el departamento Del quinto De mi casa Se vendía Y entonces le digo ¿Por qué no vas a ver ese? Porque ese departamento Está ahí Está bueno Hace un montón Que está cerrado Fue y lo compró Mirá Imaginate Arriba Justo arriba Entonces era Tengo unas canciones Vamos a demearla A ver vení Vamos a tomar un traguito Y tengo unas cositas Y tocamos un rato Y así empezó Y un día nos dimos cuenta Que teníamos un material Que estaba bárbaro Y dijimos Vamos a tocarlo O sea Vamos a armar una banda Y toquemoslo Aunque sea en bares Pero para Porque está buena Lo que es Y armamos la banda Bueno Se sumó Taylor Que tocaba con Nato en que querés Se sumó Parín Que era Hizo Bueno El primer baterista Dios los creía Tenía ganas de volver a tocar Se sumó Taru se sumó Y un día Nos dimos cuenta Que estábamos en el medio De una sala tocando Nos metimos en un estudio A grabar tres temas Y grabamos un álbum entero En dos días Cosas que van pasando Que parecen a propósito Porque generalmente En esto En todas estas cuestiones Siempre es nadar En dulce leche O sea Siempre es remar Contra Imposibles Y esto es como que Apareció de una forma Que Hasta en lo personal Me hizo Me hizo cliquear La cabeza Porque Viste Y la puta Y digamos ¿Y qué les pasa Con esto de Obviamente Como todo es un proyecto nuevo Más allá de que Por ahí Individualmente Digamos O por partes Tienen su trayectoria Pero no deja de ser Un proyecto nuevo ¿No es cierto? Los monos Tiene Tiene su Su etapa De nacimiento Si se quiere Entonces ¿Qué le pasa a ustedes Individualmente Como músicos De decir Bueno Che Arrancar de vuelta Un proyecto Porque decís Bueno No es el mismo camino Cuando ya estás con una banda Y vos decís Bueno Che Palo y palo Vas a tocar 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 Tenés que elaborarla De otra manera Entonces ¿Qué le pasa a los músicos En este sentido? Generar cosas nuevas ¿Qué expectativas Le genera Este nuevo proyecto? Lo más importante Creo que Cada uno Es como un disparador Del otro No sé En la forma de tocar A mí me pasa Que por ahí Me dispara Ideas Pato Que me disparan Por ahí Para otro lado Y que yo pensaría Que por ahí Iría lógicamente Claro Yo le doy una idea A él Y él le dispara Para otro lado Y parece que nos nutrimos De esa manera Que es lo mejor Que tiene la banda Sí Pues amigos Lo loco de todo eso Es el proceso Que genera De algo Que no está pensado Claro Que va a pasar A mí en lo personal Un poco de la comunión Que se gestó Con Nato Me pasó con Nuguito Cuando comenzamos Dios los Críos Ah, mirá En los primeros álbumes De Dios los Críos Había una cosa así Muy De potencialidad Entre traigo una idea Y vos lo llevás Y vos lo llevás Para un lado Y yo la vuelvo Y la tuerzo Y en un momento Hacía Y era La madre Entonces La Pero es Es algo Que Es algo que no lo pensás Es decir Que se da Eso es lo que tiene Que tiene O sea Hay ciertas Divertido Y relajado Claro Y que no es un Yo he visto Los primeros ensayos Cuando lo arrancaban Cuando estaban allá en la sala Yo los he visto Que era para joder Y era el clima para joder Y el clima que se vivía Era Yo siempre digo Que arrancaron Como en un turno de papi Porque se divertían Haciendo lo que les gusta A mucha gente Le gusta más jugar a la pelota Que tocar la guitarra Y a otros les gusta tocar la guitarra Y cantar Bueno, ustedes Su turno de papi era ese Y se notaba que lo disfrutaban Y decían No, bueno Pero no va a llegar Esto no va a terminar Siendo nada serio Viste, la típica Parecía una pareja Recién formándose Y de golpe Tocaron una vez Y de golpe Fueron a grabar Y de golpe Se armó una bola Que creció bastante Y que está creciendo bien Hay que llevarla Pero está bueno Y creo que En general A nosotros En particular Después de haber estado Tanto tiempo Sobre proyectos Nos hace Una bocanada De ahí Distinta Esa es la pregunta Obligada Creo Nosotros Si no me dejo La nota Sobre Este impas De los crías La nota Que más ingresos Ha tenido En la página De los campos Desde que arrancamos Con este dial nuevo Así que Sé que no tiene que ver Con los monos Pero es algo Que tenemos que preguntarlo Y preguntarlo con onda Aparte Como fanático De los crías En mi caso Es una cosa Que para nosotros Básicamente No deja de ser Un sinceramiento Y es muy difícil Por ahí Explicarlo En pocas palabras Pero en el hecho De que la gente Pueda entender Por qué Es que Básicamente Cuando vos generás Un proyecto Que lo más difícil Es que sea personal Que suene Y que se reconozca Que tenga un lenguaje Y una metodología Con el tiempo Te vuelve Preso de eso O sea Yo no puedo experimentar Cosas en Dios los cría Porque el tipo Que va a escuchar Dios los cría Está esperando Escuchar Dios los cría Entonces Y me pasa a mí Como le pasa a Antonio Con Mero Y Leo Y demás Y creo que En cierta manera Y mucho fue Lo del sonido Lo inevitable Que nosotros Llegamos a un álbum En la cual Tenía una producción Y un montón de cosas Pero no es el punto fuerte Del show El punto fuerte Del show Sigue siendo El hueso Ramón El ama dulce Entonces Es como que Empiezan a competir Los tiempos Claro Y nuestros tiempos Son distintos Entonces Por ahí Es más lógico Parar Cambiar la perspectiva Y que hoy A mañana Vaya a saber los monos Y que no es Una continuación De Dios los cría No, claro Es otro proyecto Y capaz que No sé Cuando haya un buen material Para hacer con Dios los cría Vas a volver Y mucha gente Va a entender Que esas personas Hacen muchas cosas No es que se hacen una sola Entonces Es como que Retroalimenta El proyecto Nuevamente O sea Dios los cría En este momento Es como que Yo siento que Lo mejor ya lo dio No sé qué puede pasar En el futuro Pero hasta ahora Entiendo que ya lo dio Entonces Seguir en algo Que ya lo dio Es como volverte Una cuestión Nostálgica Vamos A ver lo que sentimos Cuando éramos Adolescentes No es la idea Te lo han dicho Mucha gente Yo te lo puedo decir Como fan He ido a ver Dios los cría Desde siempre No me acuerdo Qué edad Y la verdad Que uno sentía eso Sí La descripción Cuando lees la carta Decís Claro Yo iba a ver Un Dios los cría Que ya no era Lo que Y nos ha pasado En la presentación El disco Nosotros hicimos Algunas cosas Como te gustaban En tu casa Era como eso Que uno iba a ver Como decimos El hueso Pero yo creo que A ver Tiene Sin desmerecer Pero tiene relevancia Porque es Dios los cría Pero creo que pasa En todo proyecto ¿No es cierto? Digo ¿A qué querés le pasó? A Cabrío le pasó El ser humano El ser humano es así O sea Yo lo voy al mismo Vos te enamoraste De una mina Y pretendés Que no cambie nunca Porque en el momento Que te enamoró Es el momento En 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 el momento Vos escuchaste Una banda Y vos Lo que te enamoró Esa banda Pretendés que lo haga Para todo el resto De tu vida Ya era yo Como me era pendejo Y escuchaba De Polis Y los dos primeros Discos de Polis Eran Va Cuando apareció El fantasma En la máquina Viste Dije Y esto Se fue una mierda Claro ¿Entendés? Y de ahí Me empezó a pasar Con millones de bandas En las cuales Pretendías Que siempre El audio Y lo que te había Cautivado Claro Se mantuviese inalterable Y es muy difícil De que eso pase Porque después Con el tiempo Te termina aburriendo Entonces Y al tipo Lo condenás A que toda la vida Tenga que hacer La misma fórmula ¿Viste? ABC, ABC El compositor Entonces En cierto momento Me parece Como que las cosas Lo más inteligente Es darle tiempo Darle perspectiva Y si tiene que ser Va a ser por peso propio O sea Porque va a tener Algo bueno para decir Claro Y si no Vas a encontrar Que los protagonistas Están haciendo otras cosas Que ojo Pueden estar Igualmente buenas Sí, sí O por lo menos Da la punta Como para Para entender Donde están parados Yo creo que hoy En mi En Pato Duvalde Hoy Pato Duvalde Es 99 monos Porque es contemporáneo A lo que tengo ganas De hacer Eso es lo que hago ahora No quiere decir Que el año que viene Haga otra cosa Y que capaz que suene A Dios lo cría Eso hoy suena A 99 monos Hoy es eso Hoy soy eso Sin duda Y me da la sensación Y me da la sensación Que bueno Que básicamente Que todo lo que Lo que se expuso Y bueno Lo que yo escribí En Facebook Y todo Era un sinceramiento De eso Entiendanlo No hay nada raro Boludo No, la gente divina Porque los O sea Los comentarios Y todo La cosa es increíble Porque la verdad Se los agradezco A todos los que estén Escuchando Y que hayan participado De eso Porque verdaderamente Creo que siempre Fue una comunicación Hiper sincera La que tuvimos Lo entendió Es más Fijate En las mismas respuestas Se entendió Cual era el proceso Y aparte creo Que aquellos fans De unos cuantos años Como decíamos Son cosas que No estuvimos dando cuenta Capaz que nunca Había un anuncio formal Pero esta irrupción De 99 monos Era parte de un proceso Que no estuvimos dando cuenta Que un juego Se transformó En algo más serio Y se iba a empezar A ocupar uno En el espacio del otro Y está todo bien La mujer que rompió El matrimonio No, no, no No, no Para nada Yo te veo Carachinita Esas relaciones Tan grandes Muchas veces Necesitas que haya Un carcelo En discordia Para que No, pero aparte Yo creo que va a venir bien Es un oxígeno Y vamos a tener Algún otro Algún momento De los cría Probable Muy probable Nato ¿Qué nos espera Para el viernes? ¿Qué tipo de show Van a hacer? Bueno, la idea También un poco Los primeros shows Que hicimos en Mingus Y eso Era un poco Tocar los temas Como los habíamos Concebido en el disco Y tocarlos De la manera De la manera Que los habíamos grabado Yo creo que en esta etapa Ya estamos incursionando En desarrollar el vivo Y agrandar un poco Las canciones Las partes instrumentales Las partes vocales O sea Disfrutar un poco Del vivo ¿Va a ser un show Para sacarse la leche Para sacarse la leche Ustedes y la gente Digamos? Yo creo que sí La idea es disfrutarlo La verdad creo que ahora Ya empieza a tomar Formato de show Claro Lo otro es como Que estás mostrando Un poco de material Y nosotros Entendiéndonos Arriba del escenario Ahora Una vez que te entendiste Va a ser un show O sea Ya hay cosas Que Están pensadas A nivel De show Sobre todo En las continuidades En los enganches De una cosa Con la otra En la rinde Donde si esta parte Está buena Explotémosla al máximo O sea Que nos Empieza a tomar Ciertos caracteres Que están buenísimos Tiene Muchas cosas Psico Que da vuelta Muchos Bueno Los monos Tiene muchas cosas Dando vueltas Y eso va a estar Más acentuado Un poco la banda La armamos para eso Para tocar Una banda Que se armó Para tocarla Sí, sí, sí Se nota Aquellos que hemos ido A Mingus No, en algún otro lado También ¿Dónde? ¿Dónde tocan? ¿Dónde tocan? ¿Dónde tocan? Ah, algún líder Policiano Al principio La primera vez Que tocamos Me acordaba Me acordaba La primera vez Que tocamos En vivo Lo hicimos ahí Me acordaba Que había otro lugar Además de Mingus Digo No, me caras Hicimos un show Y después hicimos un show Con los Melos Sí Al segundo Ahí después Y después Bueno, hicimos cosas Soltitas ahí Hasta estos sitios Pero sí Bien Así que repasemos Todo lo que tenemos Que repasar Dale Viernes Hora 21 horas 21 horas Viernes 13 de mayo Este viernes Este viernes 21 horas En Liverpool Bar Córdoba Casi Colón Para que la gente se ubique 22.53 22.53 de altura justa Muy bien que te acuerdes Yo nunca me voy a acordar Va a estar Nano primero Nano Extres Neuronas Amigo de la casa Con grandes músicos Está Juan Espano Está Tony Torres Hay amigos también Está Tony Torres Está todo en Zambién Está todo ahí Está Flor de la B No, Flor no Eso era el justo Con barba Pero Y después Los 99 monos Si te planchas un poquito El pelo Guarda No, no Para eso soy mucho más petiso No me miren con esa cara Que creo que me están empezando A tener cariño Pero después de eso Los 99 monos En el primer show Si se quiere De formato Bien banda De lugar copado El primer show en serio El primer show en serio Donde se ponen los pantalones cortos Y los timbo posta Bueno, ahí En Liverpool Para no perdérselo Nato, Pato Muchas gracias por venir Como siempre Y nos estaremos viendo El viernes Mucho tiempo Obviamente Porque bueno Hay que laburar Bueno, si quieren escuchar el álbum 99monos.com Y entran un click Y se lo bajan Se lo descargan Ya la metodología la conocen Todo es free on board Así que Baby on board Claro Lo pueden entrar Escuchar Y si les gusta Lo descargan Nada Es muy simple La gente que se vaya apurando Porque se están agotando Las entradas En los puntos de venta Va a haber entradas en puerta Pero Viene achicándose ¿Es posta o lo estamos tirando ahora? No, es posta Es posta No, bueno Yo pregunto al aire Bueno, yo te la tiro al aire Vos me la tirás al aire Yo te la tiro al aire Y qué lindo que nos la tiramos todos al aire Grandes ticholas Pero más allá de eso Se vienen agotando En serio Pueden comprar en puerta No hay problema Pero va a haber mucha gente Una cantidad limitada Va a haber mucha gente Y Liverpool tampoco es para tanta, tanta gente Igual, Wally saca la mesa Porque te rompo todo Wally sin mesas Wally sin mesas Wally sin mesas Wally sin mesas Es más Obviamente el mensaje es No a las mesas No te va a agarrar el cobote tute Pero va a haber más pequeños Que con Wally me puedo hacer el machote Por supuesto Así que te pude ir a agarrar el cobote Wally El viernes y decirle Sacá las mesas Y Pato me va a ayudar También me van a ayudar todos En los estuches no dice no Wally Dice no mesas Bien, no mesas Así que no mesas 99 monos el viernes En Liverpool Cosa de no perderse Y bueno Gracias por venir chicos Nos vamos con Jack Un beso Que ha sabido encabezar El ranking del genio de Rock and Pop Y demás Anda todavía Ahí rompiendo las bolas Así que hay que sacar Se está rotando el tema en CDM Está haciendo kilómetros Ya en el segundo corte Tenemos que tirar otro corte más Ya está Ya está en un momento Ya está en un momento Vamos con Jack Fueron los 99 monos aquí Ya viene la gente de Big Game También aquí Para terminar el miércoles En realidad aumentada Por la Rock and Pop Chau Cae la tarde Sobre el pulevar Siento pasos raros No sé qué esperar Alguien súbitamente Me empieza a seguir Súbitamente Lo lejos de mí Corro y casi no me muevo Y no hay dónde salir Y he perdido la razón Quién sabe dónde Evidentemente Hay tanto que explicar Sobre el fondo Mi debilidad Siento el frío del acero Llegando por mí El frío del acero El frío del acero Lo lejos de mí Corro y casi no me muevo Y no hay dónde salir Y he perdido la razón Quién sabe dónde Deber ser Jack Si estamos en Londres Seguro debe ser Jack Si estamos en Londres Es de noches sobre el boulevard Y hay mil ganas raras, no sé qué esperar Alguien súbitamente me empieza a seguir Súbitamente no lejos de mí, con el casino me muevo y no hay dónde salir Y he perdido la razón, quién sabe dónde Debes ser Chaxi, estamos en Londres Debes ser Chaxi, estamos en Londres Seguro de ser Chaxi, estamos en Londres Debes ser Chaxi, estamos en Londres Corro y casino, me muevo y no hay dónde salir He perdido la razón, quién sabe dónde Debes ser Chaxi, estamos en Londres Seguro de ser Chaxi, estamos en Londres Debes 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 ser Chaxi, estamos en Londres